Música Bueno amigos, aquí tienen un equipo brasileño, nuevamente ellos están pescando todos en esta zona porque es una manera de asegurar sus cinco lovinas del día que tienen que presentar. Parece ser que ellos tienen ahorita cuatro lovinas, por ahí vimos una lovina que se les fue y otra lovina que pudieron sacar. Pero como no hicieron cambio, quiere decir que todavía no completan sus cinco lovinas reglamentarias del día de 35 centímetros o más. Vamos a continuar con ellos unos momentos para verlos pescar. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Trae una muy buena lovina, con esta van a ser ya lovinas de cambio, ya van a tener sus cinco lovinas. Se le acaba de ir en este momento. Se le acaba de ir la lovina, no pudieron subir esa lovina. Esa es la segunda lovina que se les va. Y bueno, parece ser una buena, buena pieza. Que hubiera sido muy buena para su equipo y para su causa. Pero México con esto se salva nuevamente. Gracias,iquerita. ¡Adiós были. ¡Gracias! ¡Gracias!